Hola que tal familia, gracias por acompañarme nuevamente en esta aventura, pues esta vez estamos nuevamente aquí en el bellísimo estado de Oregon, pues nos traigo a un lugar hermosísimo, este lugar se llama Triputh, y pues bueno familia ya no les digo, ya no les cuento, acompañenme, vamos a comenzar esta aventura bueno familia, pues vamos llegando aquí al parque este, pues vamos a ver, bueno aquí algunas de las cosas, recomendaciones que se debe hacer, para los que tienen pues un pase anual, pues aquí tienen, pues pagan por su pase, y si no tienen pues pase anual, pues tienen que pagar 5 dólares, pero déjenme les recuerdo, acabo de darme cuenta que en cada estacionamiento en cada entrada tienen que pagar sus 5 dólares, para que tengan eso entendido, que no es los 5 dólares para todas las entradas, también otra cosa que es importantísimo, aquí no se pueden traer bebidas alcohólicas y esto es solo para el día, no hay como acampar y todas esas cosas, no se puede hacer aquí, también importantísimo que no se pueden traer, por ejemplo esta es alguna sola que no tenga botellas de vidrio por eso de la seguridad y todo eso, pero bueno familia, vamos a seguir el recorrido, comenzamos bueno familia, pues vamos llegando aquí, como pueden ver aquí, esta belleza, pues es la primera vez que vengo aquí a este lugar, luego pues se ve desde aquí que está transparente y clarita y todas esas cosas, pero bueno ya no les voy a seguir contando más, para darles una sorpresa, como ya saben, la costumbre de los panoramas y todas esas cosas, pero bueno familia, vamos a comenzar esta aventura bueno familia, pues ya estamos aquí listos para avanzarnos en esta agua, aunque se ve tentadora pero creo que está un poco fría, pero bueno yo aquí traigo mi termómetro, como es de costumbre ya saben, siempre les vino la temperatura y pues bueno miren que rico, pero definitivamente que no voy a tener las ganas y pues yo creo que voy a levantar, pero me diré, tomo la temperatura para que tengan una idea como siempre, bueno familia, pues ya estoy listo aquí para mostrarles que tan fría o que tan caliente está esta buena temperatura, pues miren, déjenme les muestro nada más y nada menos que 64 grados, y pues como ustedes saben, la temperatura cambia depende a cada lugar, me imagino que donde esté más hondo, pues estar un poquito más fría, y pues 64 grados para mí definitivamente que es fría, pero les prometo que me voy a aventar para eso, y pues yo me disfrutaré por ustedes, pues bueno ya los dejo ahorita, seguimos un poquito más adelante. Bueno familia, pues vamos a seguir aquí este recorrido, pues vamos a investigar por qué le llaman aquí Three Pools, pues definitivamente que este lugar está espectacular, bellísimo, y pues vamos a ver por este lado que es lo que vamos a encontrar, como pueden ver está bellísimo este lugar, me encanta a mí el agua, como ustedes saben, más pues los manantiales calientes, porque conmigo soy más fanático del agua caliente que del agua fría, pero bueno, déjenme les muestro un poquito de este lado, por qué es que le llaman Three Pools, pues miren está espectacular esto, pues esta es una de las bajaditas aquí que está en este lugar, déjenme les muestro, miren. Como pueden ver familia, pues tener que mucho cuidado, porque aunque esto en realidad no es muy profundo, pero siempre hay que tener cuidado, porque me pueden lastimar, pues ahora sí que un tobillo y esto, pues no va a ser nada agradable, te vas a perder toda esta diversión de este lugar, pero miren qué belleza, ahorita voy a tratar de subir un poco más arriba, a ver qué vemos de este lado, pero parece ser que tengo que posar otra ruta, para poder llegar a la otra pool que está enseguida. Bueno familia, pues acabo de llegar aquí a un lugar que pues no sé por aquí dónde subir, parece ser que se puede subir a esta roca, de verdad sería espectacular que puedan ver, pero miren déjenme les muestro un poquito, esta es una de las albercas que está aquí en este lugar, pueden ver el agua que está cristalina, y lo que trato de llegar es donde está aquella roca, no sé si alcanza, donde está esta roca, aquí, es donde quiero llegar, porque parece ser que de ahí la gente se lanza a otro, que debe ser otro pool como el que está aquí en este lugar, pero bueno familia, ya no les cuento más, déjenme y vamos a llegar, vamos a hacer un momentito. Bueno familia, pues vamos a ver aquí a seguir, vamos a ver si comentemos a estos muchachos que se avientan al agua, pero parece que tienen miedo, está la ayuda, bueno, vamos a ver si se animan, pero yo, efectivamente yo tengo más miedo que ellos, que tú ven. como ven tienen que tener un poco de cuidado porque parece ser que tocó el piso pero bueno hay que hacerlo con un poco de cuidado familia si lo hizo a ver ahora vamos a ver lo que siguen aquí los otros muchachos que están casi le cae encima a la otra muchachita ahí pero bueno vamos a seguir adelante familia quiero subir y como les digo quiero llegar a otro lugar que está arriba pero ya ven que se animaron a otro muchachos aquí y está ahí la otra que no se quiere animar pues ya lo logré familia como pueden ver esto está un poquito medio difícil pero miren están listos para esta belleza del lugar parece que esté la primera alberca miren listos miren qué belleza espectacular familia poder ver ahí pues ahí está la roca donde la famosa roca que se miran muchos vídeos en fotografías la gente se lanza y eso parece ser que ahorita no hay mucha agua pues ya estamos en lo que es como a mediados de lo que es el verano y puedes disminuir la cantidad del agua siempre revisar antes de lanzarse a los que se animen yo por mi parte voy a pasar esa parte no me voy a lanzar puedo aventar de la piedra más pequeña pero de salto no pero vamos a ver si hay un por ahí uno que sea más valiente y si harías ya pasar bueno familia voy a bajar para llegar ahí ahorita nos vemos más abajo como familia lo que voy pasando con este palo puedes tener cuidado porque está un poco resbaloso pero hay otras alternativas para cruzar y llegar del otro lado pero decidí tomar esta pues para tomar esta experiencia como ustedes saben a veces somos un poquito aventados ahí pero ya lo logré no bueno familia lo prometido es deuda pues ya estoy aquí listo para amentarme esta agua pues después de un rato que estuve grabando y dando vuelta y por ahí grabando todos mis amigos pues miren aquí decidí escoger este lugar el agua está frisimo para mí para algunas personas pues como les gusta el agua fría no es nada pero para mí sí pero bueno vamos a aventarnos familia arigataba ah 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno familia, mi casa, pero bueno compañeros de Franco les quiero mucho más en los videos de YouTube y pues nos vemos hasta la próxima, hasta la próxima y pues he llegado al final voy a meter aquí el chapuzón en este, a ver vamos a ver aquí mi último ¡Ah! con este frío ¡Está frijito en el agua! ¡Vamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¡Me da miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me da miedo! Porque miren está hondo eh y aparte de eso, está fría el agua más que nada por lo frío ¡Ah! lo hondo pues no está tanto porque miren que la gente está habitando aquí pero bueno ¡Ey! ¡Go! ¡No! 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 ¡No!